Esta escuadrilla de A4B, en esta escuadrilla de A4B, por supuesto, ya estaban alertados, no solamente todas las defensas antiaéreas, sino también había pack de Harrier. Los Harrier los intercepta, y el jefe de escuadrilla, que es Bolsán, estoy queriendo recordar, porque sinceramente no me acuerdo por ahí quienes murieron en qué día, porque nuevamente, y les pido disculpas a toda la audiencia, porque no leo de Malvina, solamente hablo de lo que me acuerdo de aquel momento, y no me gusta tampoco... En esa oleada mueren Daniel Bolsán, Alfredo Vázquez, y Juan Arrarás. Arrarás, Arrarás, sí, Arrarás, son los tres que mueren, y queda vivo el Sánchez, el Pipi Sánchez. Pero Bolsán, mientras lo estaban derribando, él une una barcaza. Y nosotros estábamos ingresando cuando recuerdo todavía los gritos y la desesperación y las órdenes que se iban dando por el combate que estaban haciendo, y bueno, ese fue tremendo, les puedo asegurar que fue tremendo, mientras nosotros estábamos entrando para tirar en Bahía Agradable, escuchar lo que estaba pasando con la escuadrilla adelante, y donde ya nos dimos cuenta que habían sido varios derribados. Nosotros, la misión nuestra era atacar todos los pertrechos que estaban en Bahía Agradable, y las baterías de misiles y de artillería antiaérea, que ya estaban instaladas en Bahía Agradable, y entramos en una formación rasante que nosotros teníamos, que se llamaba formación en línea. Esta formación es el guía, el avión guía, el jefe de escuadrilla, con sus aviones volando a 5 o 10 metros del suelo y a 200 metros lateral hacia los costados, ¿no? Y de esa manera, nosotros, esa táctica nos prevenía de un montón de cosas, como por ejemplo la artillería de las fragatas, ¿no? Y de los misiles también de fragatas, porque los sistemas, cuando nosotros entrábamos dentro del AS, del radar, dos aviones, pasaba la munición por el medio de los aviones, y entonces no podía discernir uno de otro, y ahí esa táctica nos sirvió de no tener más derribos de los que tuvimos. Esto fue practicado, obviamente, en el mes de abril, ¿no? Y entramos, y cuando pasamos una lomadita, ahí en Bahía Agradable, era un día lluvioso, nubes oscuras, bajas, no sé, estarían a 50 metros de altura, 100 metros de altura, realmente un día feo, ¿no?, para volar. Y nosotros volábamos con el visor oscuro, abajo, que normalmente cuando uno vuela sin sol hay que levantarse del visor, pero en el fragor de volar rasante y demás. Y cuando entramos, era un paisaje oscuro, con nubes negras, oscuras, y era como una alfombra de puntos rojos. Les puedo asegurar que una cosa es tratar de contarlo, otra cosa es ver, y digo algo siempre gracioso en esto, ¿no? Ese día a nosotros nos tiraron hasta con las alpargatas de los ingleses. Nos tiraron con todo, nos tiraron con armas de puño, nos tiraron con fusiles livianos, nos tiraron con 12-70, con 20 milímetros, con rapier, con lo que tenían, nos tiraron. Lanzamos nuestras bombas en el lugar que teníamos designado, que era una de las cabeceras de playa de Bahía Agradable, y como yo iba dentro de esta formación en línea que les comentaba, lateral, desde rumbo oeste hacia el este, teníamos que salir hacia el sur, virando por la derecha, hacia el mar abierto. Entonces, como yo iba a la izquierda y veo semejante cosa, digo, de acá no salgo, soy el patito feo de atrás, porque al virar todo por derecha, digo, soy el de atrás, me van a... Entonces, rápidamente, estos son, cuidado, que cuando vos estás volando acá, a 250-300 metros por segundo, esa es la velocidad que vas. Entonces, digo esto por segundo para que la gente dimensione que estamos haciendo 2 cuadras barra 3 cuadras por segundo, cuando se vuela a estas velocidades, ¿no? y volamos a 10, 15 metros del suelo, 5 metros del suelo. Entonces, hay que tomar decisiones rápidas, porque la decisión que demora un segundo son 200 metros más. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Las decisiones tienen que ser inmediatas, y no se razonan las decisiones. Y en este orden de cosas yo decido salir a la izquierda, digo, porque voy a tener más supervivencia. Cuando viro por izquierda, los otros viran por derecha, y yo viro por izquierda, veo Montequén, Dos Hermanas, no me acuerdo los nombres de los montes que están ahí, que eso era al oeste de Puerto Argentino, era una alfombra entre gris y negra, por esto que decía de las nubes, y de que había poco luz y demás, pero había tantos cañones de bocas de fusiles y de armas que disparaban hacia nosotros, hacia mí, que era impresionante. Y dije, acá no paso. Y quiero contar una anécdota acá para el doctor. ¿No? Y cuando hablábamos de la adrenalina, todavía tengo grabado en mi retina, milésimas de segundo tras milésima de segundo, donde sé de dónde y qué cantidad de plomo, de munición, pasaron al lado de mi avión. Yo personalmente, en esa misión, me acuerdo los pedazos de plomo que me pasaban y los veía y los seguía con la mente mientras iba haciendo el resto de las cosas en el avión. Esa es la adrenalina. Muy bien. Se exageran todos los sentidos, claro. Totalmente, totalmente. Y voy a decir algo que parece un disparate, pero no lo es. Cuando después a los años uno ve Matrix, ¿sí? Sí, la parte... Sí, sí, sí. Está, bueno, en esa misión yo lo viví. No así, obviamente, esto está exagerado, es una película, no. Pero les puedo asegurar que veía los plomos, los plomos grandes, no estoy hablando de... Sí, sí, sí. De las amas de 10 centímetros. 7 centímetros, estoy hablando de 20 milímetros, 12, 70, se ve. Y se ve la autodestrucción, por supuesto, ¿no? Que van reventando en el aire. Entonces, todo eso cuando uno va ingresando, cuando giro y veo todo eso, digo, acá no paso. Entonces, inmediatamente, así como giro por la derecha y veo todo eso, porque uno aparte del campo visual, lo reduce a lo justo y innecesario. Fascinación de blanco, ¿no? Que necesita en ese momento, que el blanco, que la mira, que ve todo este tema, ¿no es cierto? Que aparte son milésimas de segundo. Y entonces, decido volver de vuelta hacia el sur. Y en ese momento que viro para el sur, empieza a impactar en mi avión proyectiles. Y sentir el impacto de proyectiles en el avión es como agarrarse un perro a 140, digamos, ¿no? Uno cree que es un estampido, es una cosa que pega con algo, con una masa, la inercia que tiene la masa es realmente muy grande, ¿no? Y en ese momento que voy terminando el viraje con rumbo sur, veo el Sir Galagat, el Sir Tristan, todo humeantes, helicópteros, y noto un fogonazo a mi derecha, o sea, lanzamos hacia atrás, viro hacia la izquierda, sigue avanzando el avión hacia el este, ¿no es cierto? Después viro hacia la derecha, con rumbo sur, y ahí veo, al final de donde terminamos nuestras bombas, que sale un par de fogonazos, y veo clarito dos misiles, en realidad eran dos Rapier, que era una batería de Rapier, que estaba justo a donde termina la bahía, y se une de vuelta con el continente, el mar, ¿no es cierto? Estaban ahí el Sir Galagat, el Sir Tristan, lanzan y se dirige un misil hacia Paredi, y otro hacia mí, Paredi era el número 3, el brigadier Paredi, y yo era el número 4, y claro, ahí lo primero es empezar a hacer maniobras de escape de misil, o sea, maniobras evasivas de misil, y lo primero que veo es que estoy alto, o sea, con toda esta maniobra que giro, y cuando yo digo alto, no sé qué era alto, 50 metros, 40 metros, 60, 70, qué sé yo, me vi alto, y eso es una buena altura para un misil. Entonces, como yo estaba con 90 grados de inclinación, tirando muchas G para pirar, ¿no es cierto? En esa posición, pongo pedal del lado de abajo. Esto nunca en mi vida lo practiqué, porque es intuitivo, esas cosas son intuitivas en ese momento. Y la nariz baja decididamente, pero yo sigo con mi cabeza hacia atrás, y hacia el oblicuo derecho trasero mío, tratando de mirar el misil a donde venía, donde ya había hecho la curva de persecución de perro, ¿no es cierto?, y venía humeando, y se veía un socotroco de cosa gris impresionante, ¿no? Y como esos misiles trabajan sobre la onda de radar, por cada rotación del radar, el misil pega un cabezazo y va cortando por delante. Hace la misma carrera que hace un perro hacia una liebre. Le va cortando. Le va cortando por adelante, ¿no? Pero yo veía que siempre venía apuntando al lomo de mi avión. Y no me doy cuenta de cuánto bajo, hasta que en un momento, así mirando el misil veo las olas grandes, miro, lo veo muy grande, entonces, lo, intuitivamente, nivelo el avión, y tiro toda palanca atrás porque me trago el mar. Quedó marcado en el jetómetro del avión 12G. El límite de este avión es 7. 12G, entré en Buffettin. Esto es una palabra muy técnica. Buffettin es cuando el avión entra en pérdida por alta velocidad. ¿Sí? Ese avión siguió volando en la guerra, pero después, cuando volvimos a Mendoza y ese avión entró en inspección, tenía el larguero principal del ala fisurado. por esa maniobra que hizo. Se daña la superestructura del... No, no, se fijó el larguero, el larguero principal es un... es una... es todo de aluminio, ¿no? Es una viga de aluminio y se fisuró esa... esa por la... el esfuerzo estructural que tiene, que hizo el avión, ¿no? Inmediatamente el misil, para esto seguía volando, pero ya no volaba desde abajo hacia arriba, sino volaba ya ahora de arriba hacia abajo. Me seguía, está bien, pero desde arriba hacia... levemente encima, pero venía al medio de mi lomo. Y cuando estaba... no sé a cuánto... Este... Yo mientras tanto, 90 grados de inclinación, ya estaba volando a 3, 4 metros el ala del mar, ¿no es cierto? Con mucha G. Este... Y cuando lo veo al misil, no sé, qué sé yo, a 30, 40, 50 metros de mí, no sé qué distancia, pero lo vi, ya lo veía grande... Gracias.